Como un hecho positivo para Colombia y para el Valle destacó el diputado Luis Alfonso Chávez la liberación de la actual excongresista Dilian Francisca Toro. En el día de ayer estuvimos recibiéndola en el aeropuerto agradeciéndole infinitamente a todos los palmiranos, a todos los vallecaucanos que nos han apoyado, que han estado siempre solidarios, expresando esa solidaridad por nuestra gran amiga la doctora Dilian Francisca Toro. Bueno, continuamos, continuamos trabajando, ella es una mujer incansable, ustedes lo saben y desde hoy precisamente vamos a realizar una misa en Buga a las 12 del día y continuaremos con nuestras labores indiscutiblemente. Aspiramos sí que muy pronto esta investigación se precluya porque nuestra gran amiga es inocente, todos lo sabemos y que podamos seguir pues con esas labores que venimos desarrollando en favor de todos los palmiranos y todos los vallecaucanos. Indicó el diputado Chávez que el excongresista Toro le manifestó que se dedicará a su familia y a recuperar el tiempo que no pudo estar con ellos.